El proyecto Voces en el Viento 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 Hermanas y hermanos, un gusto poder estar aquí con ustedes. Les habla Xiomara Cacho Caballero, poeta, escritora, narradora, defensora en derechos humanos hondureña. Unidos por la tecnología, estamos aquí en Voces en el Viento, el valor de la narración oral en nuestros pueblos. El día de hoy les hablaré sobre Satouye, Satouye héroe garífona. Satouye fue el héroe garífona, también llamado Joseph Satouye. O algunos le llaman Satouye. Defendió heroicamente el territorio garífona en San Vicente. Comandó la resistencia, dando lugar a la Segunda Guerra del Caribe, combatiendo a los británicos y a los franceses. Liberó dos guerras contra el gobierno colonial del reino de Gran Bretaña y tres guerras contra los franceses para defender la libertad de su pueblo carífona. Los británicos respondieron a la rebelión de Satouye, trayendo un enorme número de refuerzos y quemando buenas partes de la isla. De esta forma, pretendían eliminar los cultivos y derrotar a los sublevados a través del fuego y el hambre. Eso pasó en San Vicente. San Vicente es una isla del Caribe en donde surge la cultura garífona. Garífona es un pueblo étnico. Garínagu es la forma plural de la palabra garífona. El 14 de marzo de 1795, Joseph Satouye fue asesinado en una batalla. Satouye fue un hombre excepcional, fuerte y desafiante. Lo dio todo por su pueblo hasta su propia vida. El espíritu de Satouye continúa vivo y su voz de independencia y libertad se escucha por toda América. El espíritu de Satouye. Hermanas y hermanos, es un placer estar con ustedes compartiendo nuestras voces en el viento, dando el valor de la narración oral de nuestros pueblos. Unidos por la tecnología, me complace hablarles o narrarles la historia del indio bárbaro. El juego del indio bárbaro es una actividad festiva tradicional que se lleva a cabo en Navidad y Año Nuevo. El indio bárbaro es un hombre o un niño que para esas festividades pinta su cuerpo de achote, carbón y aceite de coco. ¿Cómo hacen ese proceso? Ellos trituran el carbón hasta dejarlo hecho polvo y luego se mezcla con el achote y el aceite de coco para sacarle brillo. El indio bárbaro se disfraza utilizando un taparrabo o una falda. Después, eso lo hace después de pintar su cuerpo. Y se pone una máscara y anda un silbato. En algunos casos, una flecha también. El indio bárbaro, una tradición festiva, garífona, que ha pasado de generación en generación. Su aparición ante los pobladores debe ser el 12 de diciembre, como antesala a la fiesta de Navidad y cierra su festividad el 12 de enero. El indio bárbaro sale a recorrer la comunidad con un silbato anunciando su cercanía. Siempre anda con otras personas de su confianza generalmente. Niño, ellos son quienes cargan una baila que contiene el mismo líquido que van colocando en el cuerpo cada vez que éste se ve desvanecer. Pintan a cada momento su cuerpo para que la pintura no se desvanezca. Bueno, con esto van amenazando a toda la gente. Amenazan a las personas que encuentran, diciéndoles que no van a pintar, sea la ropa o el rostro, si no acceden a darles dinero. Niños y adultos se colocan alrededor del indio bárbaro, haciendo señas o cosas o burlas para que éste los persiga y si los alcanza, les pinta la ropa. El personaje de Indio Bárbaro tiene su origen en la isla de San Vicente, como una estrategia de guerra que los garífunas en sus luchas para proteger su territorio y sus hermosos y frondosos valles productivos que se contaban en esa isla. Así es, las guerrillas garífunas bajaban a los valles disfrazados y pintados como indio bárbaros por las noches y atacaban a sus enemigos que estaban en posición de sus territorios. Luego, volvían a oír a las montañas. De esa forma, estuvieron luchando, luchando por muchos años hasta su derrota y su expulsión de San Vicente a Honduras. El término indio bárbaro viene de las atribuciones prejuiciosas de los nativos, de parte de los conquistadores. O sea, que los conquistadores llamaban indio bárbaros a los nativos de América. Y según los conquistadores, indio bárbaro es el estereotipo negativo de la descripción hecha por ellos mismos. O sea, que los Colón y sus hombres llamaban indio bárbaro a los indios caribes. Los indios no eran percibidos como seres humanos, sino como animales salvajes. Por los españoles, o para los españoles, el indio era salvaje, rebelde y el no domesticado. Ser nativo era signo de barbarie para los españoles. Por eso, los garífunas se disfrazaban de esa manera, imitando la vestimenta de los indios a quienes los españoles tenían miedo. Hoy día, el personaje de Indio Bárbaro es uno de los atractivos, artísticos, culturales y turísticos de las comunidades garífunas. Así que quedan invitados para presenciar este juego tan divertido y tan jocoso que se da en todas las comunidades garífunas, en donde quiera que se encuentren. El personaje de Indio Bárbaro es uno de los atractivos y otro de los españoles. En el mundo se pertenece. Hambu ni bú, lila nafulaso lau taruma hain egi, ahi hagaba díbolubai, lehénoho honu lóu seiri, punta warda seiri beji ahubou wagu, jaaye ibagare buit, punta warda ni ibime ibagare, jaaye kaate buit, jaaye y se me pante, yañi y bimini, Punta Gorda na geirafu lasso, lañi na nanigi, recibi numuti bise, lao ilumani. Ma gomucho nubay, na salalakodunibu Punta Gorda, sereme uweiru ni luma duwari lida wabagari goma. Sareme uweiru ni luma duwari lida wabagari goma. Sareme uweiru ni luma duwari lida wabagari goma. Sareme uweiru ni luma duwari lida wabagari goma. Gracias por ver el video.